Con el transcurrir de los días, más personas son sometidas al periodo de cuarentena, luego de intentar ingresar a El Salvador por diferentes puntos fronterizos o por medio del Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero. Tal es el caso de las personas que están en el albergue de la vía centroamericana, en Mexicanos, quienes señalan la falta de atención de la que están siendo objeto. La primera es que realmente haya un control de parte de las autoridades competentes para conocer la situación que aquí se está viviendo. No hay realmente un control determinado de cuántas personas están llegando y las condiciones de cada una de ellas. Hay necesidades de alimentación, como lo dijo su presidente, no es hotel, pero hay necesidades básicas que cubrir. Agua potable, ya que es un hacinamiento, ya que no hay un verdadero registro de la procedencia del país de cada uno de los que han venido. Manifiestan que en la mañana de este 14 de marzo solo recibieron alimentación para 80 personas, lo que no es suficiente para atender a todos los albergados. Ayer, de Panamá, hasta ahora en la mañana trajeron 80 raciones de comida, pero hay como 300 allá adentro. En horas de la mañana se reportó una mujer desmayada quien no recibía atención médica debido a que en el lugar no hay personas designadas y con capacidad para atenderlos. Este es un informe para la prensagrafica.com